Se nos va la vida Sin hacer lo que querías La rutina de la muerte Nos arranca un poco más de vida Y nos quita la alegría Disfrutemos la vida Como si solo fuera una Fumando recuerdos Nos alargan la vida Toda la vida es una fiesta Todas las fiestas son bien reventadas Con los buenos recuerdos La vida es eterna Y los días en blanco Solo se rutina Mejor me echo un trago Un trago de tequila Fumando, bailando Que la mata tenga Es la pura vida Y hay que ganar Toda la vida es una fiesta Todas las fiestas son bien reventadas Esca, 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 esca Y que nos pare Esca, esca Toda la vida es una fiesta Todas las fiestas son bien reventadas Toda la vida es una fiesta Todas las fiestas son bien reventadas Esca, 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 esca Toda la vida es una fiesta Todas las fiestas son bien reventadas Toda la vida es una fiesta Todas las fiestas son bien reventadas Toda la vida es una fiesta Todas las fiestas son bien reventadas Toda la vida es una fiesta Todas las fiestas son bien reventadas Se nos va la vida